Está guapo el salto, ¿eh? ¡Hostia! ¿Sin grabar? Me he comido un bicho o algo en la cámara. Un puto moco o algo. ¿Qué es esto, tío? Qué puta asquerosidad. Igual se ve un poco extraño. 3, 2, 1, va. 1, 2, 1, 2, 1, va. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!